Antes de nada, lo siento porque he tenido que grabar este vídeo varias veces porque no me decido ninguna vez qué decir, así que voy a empezar. Para quien vea un vídeo de mi canal por primera vez, soy Adrián, Yakuza es mi apodo, y actualmente estoy grabando esto en mi Erasmus de República Checa, pero que cuando se suba el vídeo el Erasmus ya habrá acabado. Y antes de dejar este lugar por última vez, quería dejar constancia, quería grabar este vídeo porque si no lo hacía, sabía que me iba a arrepentir de una u otra manera. Justo lo estoy subiendo el mismo día y a la misma hora que estaré cogiendo un avión para España. Y esto es debido a que quería dejar constancia de estos tres meses, quería marcar un punto de aparte en mi canal. Y dicho esto, se me está empezando a poner la piel de gallina, algo que antes en los otros vídeos también. Porque por mucho que haya tenido inconvenientes que no voy a contar, y mucho llanto durante estos tres meses, no me arrepiento de esta experiencia, no me arrepiento de haberlo vivido por nada del mundo. Y ya que de esta manera me he dado cuenta que no soy tan duro como pensaba, de que tenía que aprender a vivir solo, tanto en el contexto de que estoy lejos de mi familia, lejos de mi novia, lejos de mis amigos, y no tengo aquí todo hecho, sino me tengo que hacer yo todo. Tanto con el contexto de que, como no tengo nadie con quien confiar al lado, tanto ni poder dar un abrazo, tanto ni poder hacer nada, ni contar nada mío, nada. Por mucho que esté rodeado de gente, es algo imposible aquí. Pero como digo, no me arrepiento. La vida está llena de experiencias, y aquí me he dado cuenta que tengo que vivir la vida lo más intensamente que pueda. Cuando tengas que reír, ríe. Cuando tengas que llorar, llora. No oprimas tus sentimientos. Y dicho esto, si tienes la oportunidad de hacer algo diferente a tu rutina, hazlo. Aunque eso sea a miles de kilómetros de tu casa, hazlo. Aunque fueras a pasar el mejor verano de tu vida, hazlo. Tanto si fuera tu cumpleaños en tu ciudad, en el tiempo que estás de Erasmus, o el tiempo que llevas fuera por el motivo que sea, hazlo. Como si fueras a estar con tus amigos y pasar las mejores fiestas de tu vida, hazlo. Hazlo y vive porque no tendrás otra oportunidad para vivirlo de nuevo. Y dicho esto, y si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Es algo que quería dejar constancia, y... Gracias.